Hasta aquí el avance informativo de Radio La Crónica, 1320 Kilohertz. Programamos para ustedes la mejor selección de temas en el baúl de los recuerdos. Nombrarlo sería grande y de repente he oído de algunos, pero muchísimas personas que eran de fe ellos me impulsaron a continuar con esto. Que era, yo hace algunos años atrás lo escuchaba Don César Caro Machuca y él tenía el cofre de los recuerdos y me había olvidado el nombre. Entonces empecé pasando esta música con ese mismo título, el cofre de los recuerdos. Y un día me llama Don César Caro y me dice, Don César Caro Machuca me dice, me alegro que hayas vuelto del libro. Y recién me acuerdo que él tenía ese nombre en tu programa. Así es que por respeto a él, cambié de nombre, lo que él no ha sido, me dijo, no sigue nomás, me dijo, yo ya no puedo, tengo problemas de salud. Tú sigue, me dijo, pues no, pero yo respeto mucho a la persona y la creación de él. Y después, bueno, al momento ya el baúl, le cambié el cofre por baúl, y pues que también había cualquier cantidad de canciones en el tiempo que había, y cada vez han ido aumentando, eran estos trabajamientos que le preguntaban, le buscaban los discos, de tantos materiales que le grababan, y se ha podido formar este programa.